Música 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 Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Música 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 Yo intentaré Buscar otro camino Y olvidar De ayer Que tú entre mis brazos Hoy no sé por qué Debes a otro labio No lo puedo ver Dime mujer ¿Por qué no me enseñaste A vivir sin ti? Contigo vida mía Todo va a decir Ahora Tengo solo No sé dónde Dime carne No mereces que te quieras No te llevarás al minión Yo te quise como a nadie Nunca te lo has perdido Dime carne No mereces que te quieras No te llevarás al minión Yo te quise como a nadie Nunca te lo has perdido Ya lo ven compadre Ya lo ven compadre Es por la vida Vamos a ver compadre La vida es muy corta Mira Vamos a ver compadre Yo compuse esta canción Para que conmigo No te voy compadre No te voy compadre No te voy compadre ¿Quién está? Se está llorando Si sabe si tú estás viva Si sabe si te has matado Si sabe si tú estás viva Si sabe si te has matado Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser libre Dice que quiere la niña Un amor en la calle Un amor que la atormenta Un amor que no es de nadie Porque el niño que la tiene Es como mala perdida Siempre va, siempre va Siempre va con mujeres para abajo Siempre va con mujeres para abajo Siempre va con mujeres para arriba Tiene tres, tiene tres, tiene tres Tiene seis, tiene nueve Tiene a rubia, morena, con arco Y se pega con ella a mujeres Ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Gracias por ver el video.